Horóscopo de Piscis para hoy, 14 de noviembre. Piscis, poco a poco vas a ir alcanzando los objetivos que te habías propuesto en el trabajo. Gracias a la política de ahorro que llevas saldrás muy bien adelante. Tienes la sensación de que se te han cerrado muchas puertas, pero es temporal. Harás algunos cambios para cambiar la casa y ponerla confortable, y saldrán bien. Tu pareja será de gran ayuda ante un problema familiar, cuenta con ella. En el amor resultarás irresistible para los que te rodean, puedes hacer conquistas. Los acontecimientos que esperas se retrasan, pero llegarán en su momento. Estás con mucho agobio y te parece que no tienes tiempo para nada, necesitas organizarte. Aunque te encuentras bien, procura evitar los excesos, te pueden perjudicar. Deberías controlar tus nervios, necesitas relajarte para recuperar tus energías. Tienes que evitar por todos los medios el exceso de tensión que tanto perjudica a tu salud. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal.